Los habitantes de Valdivia tenían 11 opciones de proyectos por elegir para priorizar en el presupuesto participativo de la hidroeléctrica Ituango. Es el proyecto de la tercera edad, uno sería el primero, el de el centro de acopio, el del bulldozer. Entre las opciones, una de las de mayor acogida fue el proyecto que busca beneficiar el centro para el adulto mayor. Incluso algunos habitantes de esa localidad votaron por esa propuesta sin importar la edad. Porque estamos sin casa donde estarnos, no tenemos en este momento lo que es la comida o un refrigerio o algo así. Porque me parece que nosotros como jóvenes también vamos a llegar a la edad que tienen ellos y así ya tendremos un centro de acopio. Los casi 3.000 habitantes de Valdivia que asistieron a las urnas decidieron votar de forma transparente y democrática para priorizar el centro de acopio para el agricultor y la sede del adulto mayor. Estamos llegando a 16.000 personas más o menos en todo el proceso de los 12 municipios. Las personas que salieron a votar por proyectos, por la localidad, por el entusiasmo de toda esta fiesta de la democracia. En los 12 municipios de influencia del proyecto en total votaron más de 17.600 personas que decidieron cómo quieren invertir 6.000 millones de pesos.